Vinti Hogar es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 2018 y escrita por Neddy Okorafor. Es la segunda parte de la saga Vinti, después de Vinti a secas y antes de la mascarada nocturna. Tenía muchas ganas de leer la segunda parte de Vinti. La primera parte me gustó muchísimo y además últimamente ando demasiado centrado en ciencia ficción de hace más de 50 años. Además de crónicas marcianas últimamente he leído la pianola de Kurt Bonnegut Jr, esta revista de 1955 que es una pasada, Picnic en el camino de los hermanos Strugaski y Ubik de Philip K. Dick, que por cierto este año es el 50 aniversario de la publicación de Ubik y no me acordé de comentarla en el vídeo. De todas formas creo que aunque seas como yo y lo sea la ciencia ficción clásica, deberías obligarte de vez en cuando a leer autores o autoras contemporáneos. Aunque seas solo de vez en cuando. Y aunque sea solo para ver en qué dirección va la ciencia ficción actual. También está bien dar tu dinero a editoriales de ciencia ficción que se jueguen su propio dinero publicando obras de ciencia ficción actuales que realmente no saben si van a vender bien o no. Y realmente también está bien gastar tu dinero en... bueno, en autores que estén vivos y que vayan a ver el beneficio de que se venda en sus libros. Aunque en general, en este caso, tenía bastantes ganas de pillar este libro. Y vamos a dejarnos ya de rollos y vamos a ver de qué va Binti Hogar. A partir de este momento, y para evitar confusiones, voy a referirme a esta novela como Hogar. Y como siempre, si quieres ahorrarte los spoilers, puedes ir hasta esta parte del vídeo. La novela termina justo cuando Binti termina su primer año en la Onza Uni. Terminadas las clases, ella y Ogwu, la medusa que se había quedado en Onza Uni para estudiar y para mejorar un poco las relaciones entre medusias y humanos, deciden ir a pasar sus vacaciones a la Tierra. Binti echa de menos a su familia y Ogwu, bueno, Ogwu siente un poco de curiosidad por el planeta. Será la primera medusa en visitar la Tierra. Una vez allí, Binti tiene que enfrentarse con el haber escapado de su familia para ir a estudiar. Es una situación compleja. Después de los eventos de la primera novela, sus familiares tienen muchas ganas de verla y de ver que está bien. Pero algunos siguen dolidos por su fuga y su rechazo a las tradiciones de los Jinbas. Ogwu tampoco tiene las cosas fáciles. Los Kous, los humanos con los que las medusas estaban en guerra, no acaban de hacerse la idea de que ahora de repente estamos en paz con las medusas. A pesar de la tensión y de que muchos familiares de Binti no aceptan que ahora sea medio medusa, Binti decide unirse a una peregrinación de las mujeres Jinba que la convertiría en una mujer de pleno derecho de los Jinba. Una especie de rito de adultez. Pero justo antes de ir, se encuentra con su abuela, que pertenece a otro pueblo a los que los Jinba denominan la gente del desierto. Su abuela la convence para ir con ella en lugar de participar en la peregrinación de los Jinba. La razón de esto es que la gente del desierto parece tener algún tipo de conocimiento sobre el Edan, el aparatito que Binti usó en el primer libro para protegerse de las medusas. La noche antes de irse, Binti recibe una visita de la mascarada nocturna, un espíritu que supuestamente solo se le aparece a los hombres. Cuando llega a la ciudad de la gente del desierto, que se denominan a sí mismos Enji Cinarilla, descubre que este pueblo tuvo contactos con alienígenas hace miles de años. Estos alienígenas le regalaron un implante que llevan en sus genes y que va pasando de generación en generación. Consiste en una especie de software que les permite comunicarse de forma telepática. Una especie de internet mental. Binti, al ser Enji Cinarilla por vía paterna, también tiene este software. De hecho, ya lo había utilizado algunas veces de forma instintiva a lo largo de su vida. Pero para utilizarlo de forma plena, tiene que realizar un ritual con la sacerdotisa de los Enji Cinarilla. La novela termina con Binti, activando sus implantes y utilizándolos para descubrir que, en su ausencia, los Kous atacaron su pueblo. Antes de empezar con el análisis, me gustaría decir un par de cosas. La primera es que, según la ilustración de la portada, las medusas se parecen bastante a la gente de Marte del Metal Slug. La segunda es que tengo sentimientos encontrados con hogar. No es ni de lejos la secuela que yo me esperaba. Yo pensaba que la segunda parte tendría más que ver con la Onzauni y con cómo Binti y Ogwu se desenvuelven en ese ambiente. Algo que, más o menos, la primera novela preludia cuando Binti se plantea por primera vez cómo va a hacer Ojitze en ese planeta. Además, a mí, personalmente, leer sobre cómo funciona el día a día en una universidad espacial me parece una idea interesantísima. Yo me esperaba que el retorno a la Tierra de Binti ocurriese en el tercer libro. Cuando Binti llevasse ya un tiempo teniendo sus propias experiencias y así, cuando vuelva a la Tierra, digamos que podríamos ser conscientes de todo el viaje que hizo Binti hasta ese momento y lo mucho que cambió. Pero por otra parte, la dirección que toma hogar es mucho, mucho más orgánica que esto. Binti quiere volver a la Tierra para ver a su familia. Por supuesto que quiere, después de los eventos del primer libro. Precisamente en el primer libro es cuando descubre que sus raíces y su familia es algo muy importante para ella. Algo que sencillamente no puede dejar atrás. Además, después de los eventos de Binti, bueno, Binti es una celebridad y claro, su familia y toda la Tierra quiere saber de ella. La dirección que toma hogar respecto a Binti, aunque no es la que más me hubiese gustado a mí, pues es probablemente la mejor. Uno de los aspectos que más me gustaron de hogar es cómo los eventos del primer libro en el fondo siguen presentes aquí. Por ejemplo, se nos habla del estrés postraumático que tiene Binti. La reacción de la familia de Binti en su retorno es muy compleja. Se alegran de verla, pero también están un poco dolidos porque, queramos o no, Binti se fugó un día por la noche. En el plano secundario vemos como aún existe mucha animosidad entre los Kous y las medusas. Aunque los dos saben que el otro es racional, son muchos años matándose y eso no va a desaparecer en un día. Y ahora que menciono a las medusas, quiero comentar una cosa de Ogwu porque Ogwu me parece un personaje muy muy interesante. Ogwu y por extensión todas las medusas están construidas según un estereotipo muy común de la ciencia ficción de los 60 y los 70, la raza guerrera honorable. Esto consiste en cualquier tipo de cultura alienígena o no, que tiene mucho apego por sus propias tradiciones, que generalmente sigue un código de honor y que considera que la guerra es algo honorable o incluso bueno. Algo así como los Klingon de Star Trek o los Kacinti de Mundo Anillo. Al menos los eventos de la primera parte y algunos eventos de la segunda dan a entender que vienen un poco de ahí. Pero en general parece que Ogwu intenta dar marcha atrás en esto. Como si nos quisieran decir que las medusas en el fondo no son tan tan guerreras. O que al menos no están tan centradas en la guerra, como puede parecer. Lo cual es un giro interesante del estereotipo y da a las medusas una cierta profundidad como cultura. Otra cosa que me llamó la atención es que Ogwu no sirve como vehículo para explicar cosas de la tierra o de la cultura Himba. En plan, claro Ogwu, permíteme que te cuente cómo funcionan estos aspectos de la cultura Himba. A Okorafor se le da bien escribir este tipo de cosas sin que resulten muy explícitas. Tiene una forma muy elegante de hacerlo. De hecho, en Vinti lo hace varias veces. Pero en hogar no. De hecho, en esta novela Ogwu a mí me llamó la atención porque parece muy distante y fría. Lo cual está bien y otra vez es darle un giro al estereotipo de la raza guerrera honorable. Un tópico muy común en este tipo de raza alienígena es que acaben estando ligados a un personaje, generalmente el personaje principal, por alguna cuestión de honor. El mejor ejemplo de esto es Chewbacca de Star Wars. Y de hecho, pues esto podría aplicarse para Vinti y Ogwu. Las dos compartieron experiencias importantes, pero quizás para Ogwu no fueron tan importantes. Además, para Ogwu el quedarse en Onzauni y vivir entre los humanos es, ante todo, una misión diplomática. Quizás no esté ahí para hacer amigos. Y esto, en el fondo, está guay porque permite la novela centrarse en Vinti. Y por algo su cara y su nombre aparecen en la portada, ¿no os parece? De hecho, esta novela se centra tanto en Vinti que hay un momento en el que parece que Ogwu va a desaparecer de la historia sigilosamente, pero al final no. De hecho, yo creo que va a ser importante para la tercera parte de la saga. Esto asimismo forma parte de una especie de tensión que existe en la saga Vinti. Vinti es, ante todo, una historia de aprendizaje. Si queréis ponernos académicos, podéis llamarla Bildungsroman. La historia va de cómo Vinti se desarrolla a sí misma, cómo busca un equilibrio entre romper con la traición y ser fiel a su cultura y sus raíces. Y, en general, encontrar su propia identidad. Pero, por otra parte, también está la historia de Vinti siendo armonizadora. Vinti buscando la paz entre los pueblos, entre las medusas y los kous. Estas dos historias no acaban de mezclarse del todo en las dos primeras novelas. Pero tampoco acaba de una imponerse a la otra. Por eso tengo muchas ganas de ver cómo acaba todo esto. No solo por ver cómo termina la historia de Vinti, sino también por ver cómo Cora Ford acaba de cuadrar todas las piezas de esta historia. Por lo que tengo entendido, Crononauta publicará la tercera parte en octubre, así que nos queda esperar un poco. Pero al menos tendremos que esperar menos de lo que íbamos esperando por Canción de Lloro y Fuego. Gracias por ver este vídeo. Hola, soy Miguel Luz Álvarez. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y déjame un comentario. También puedes seguirme por redes sociales, si quieres. Links en la descripción. Y, si quieres ver algo más, te recomiendo uno de estos dos vídeos. Y poco más que decir. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!